menospreciando su labor de jurado, está bien, está bien, tiene razón. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ahora, quiero saber si nuestro invitado enmascarado Uy, 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 uy. es buen catador de comidas, por ejemplo, si podríamos considerarlo jurado en algo, todas esas preguntas, yo quiero que ustedes vayan intentando responder a través de las redes sociales, arroba canal 26 Argentina, apenas lo mostremos a él, ¿podemos mostrarlo y seguimos? Por favor, por favor. Mostramos a ver cómo está, como para que tengan un pantalón. Ah, bueno, imposible. Uy, 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 uy. Imposible, enmascaradísimo el enmascarado, difícil, ¿eh? Da miedo, te digo, me da miedo. Muy difícil. Es tipo una película como La Purga, ¿no? Claro, es muy difícil el día de hoy, la madrugada de hoy, trasnoche 26, nueve minutos pasaron de la una de la madrugada y este es el enmascarado, así que vos empezá a escribir en redes sociales, arroba canal 26 Argentina, si sos valiente, arriesgá, yo creo que la tenés muy difícil, pero si no, empezá a hacer tus preguntas que nosotros se las leemos al aire, al enmascarado. Señor H, complicadísimo. Muy complicado, pero yo quiero empezar a ayudar a la gente. A ver. Numeral trasnoche 26, ya pueden empezar a tuitear quién es para ustedes el invitado enmascarado, numeral trasnoche 26. Primera pregunta. Primera pregunta, sí. Primera pregunta, ya sabemos que es hombre. Primera pregunta que le hago al... ¿Cómo sabe que es hombre? Me doy cuenta por la contextura. Pero usted no tiene que descifrar ya las... Señor H, por favor. Pero bueno, le doy una ayuda a la gente. Ya empieza haciendo trampa. Pará, le doy una ayuda a la gente, es hombre. Y ahora hago la pregunta. La pregunta es, ¿este hombre conoció... Mirá la pregunta que voy a hacer, ¿eh? A ver. ¿Usted conoció personalmente a Ricardo Ford? Sí. Sí. Ay, sí. Bien. Conoció a Ford, el enmascarado. O sea, compartió un teatro, compartió un estudio de televisión, en algún lugar. A ver. Enmascarado, yo le voy a hacer esta pregunta, es más precisa entonces. ¿Fue un gato de Ford? No fue gato de Ford. No fue gato de Ford. ¿Y pareja? No. Tampoco. Ni pareja ni gato de Ford. Bien. Tengo otra pregunta. A ver. Pueden ir arriesgando. Numeral trasnoche26. ¿Quién es para ustedes el invitado enmascarado? Numeral trasnoche26. Pregunta para el invitado. El invitado enmascarado, ¿es pelado? A ver. No. No. No, no. Porque se está tocando el pelo. No, no es pelado. No es pelado. ¿Tiene problemas de calvicie enmascarado? Tampoco. Claro. Bueno, entonces tiene mucho pelo. Empiezan a arriesgar. Numeral trasnoche26. Puede tener copo. Puede tener copo también. Puede tener copo, sí. Arriesgan. Escucha, pará. Ya están tirando. Ya están tirando. Son re valientes. Dice Ross. Numeral trasnoche26. ¿Será Guido Zuller? ¿Es Guido Zuller? No. No. Bueno, ¿es Tomasito enmascarado? No. No. Siguen arriesgando. Ara. Sí. En Twitter, numeral trasnoche26. ¿Es Flavio Mendoza? No. No. Se ve que tiene máscara de rubio, porque están tirando a todos los personajes rubios. Vamos a preguntarle, ¿es rubio enmascarado usted? Ah, más o menos. Es más o menos. Ah, bien. Bueno, está bien entonces los personajes que están tirando. Pregunto. No es morocho. No es morocho. Es más... Descartamos morocho. Entonces sería entre rubio y castaño. Sí. Bien. Pregunto. Párate una. Sí. Invitado enmascarado, ¿usted trabaja en televisión? Bien. Bien. Bien, bien, bien. A ver, invitado enmascarado, ¿hizo temporadas de teatro usted? Sí. Sí. Dos temporadas de teatro. Arriba de las tablas. Sí. Y también estuvo en temporadas de teatro haciendo otro rol. Sí. Me da miedo, te digo. Bueno. Y ahora... Invitado enmascarado. La gente pregunta, ¿no? Samira. Sí. Arriegan acá, ¿eh? Acá, van directo. Bien. ¿Es Marcelo Iripino el invitado enmascarado? No. No es Marcelo Iripino. No es Marcelo Iripino. ¿Sabe bailar usted, ¿sabe bailar usted, enmascarado? No sabe bailar, sí. ¿Canta? Ya que estamos, lo preguntamos. ¿Canta? Tampoco. Tampoco canta. No canta ni baila. Pregunta Víctor Lescano en Twitter, numeral trasnoche26. ¿El invitado enmascarado es periodista? Sí. Sí, es periodista. Rubro periodístico. Pero estuvo arriba de las tablas, ¿eh? Ojo que pocos periodistas subieron al escenario y conocieron a Ricardo Ford. Para mí ya es re fácil. Así que ahí ya tenemos, ya tenemos, claro, y tenemos indicios. Eh, invitado enmascarado, ¿es Marcelo Polino usted? No es Marcelo Polino. No es. Ah. Me tomo de esto y le pregunto yo. Sí. Pero entonces, ¿usted trabajó en algún momento con Marcelo Polino? Sí, trabajó con Polino. Sí, trabajó con Polino. Se subió a las tablas en temporadas. Hizo otros roles en temporadas. Es periodista, entonces cubrió temporadas, ¿no? Estamos en lo cierto. Y no es Guido Zuller. Tengo una pregunta más. ¿Cubrió temporadas? Si usted tuviera que hacer un raconto de las temporadas que cubrió, ¿cubrió más temporadas en Mar del Plata? Sí, es de Mar del Plata. Sí. Sí. Cubrió más temporadas en Mar del Plata. Cubrió más temporadas de Mar del Plata. Eh, me puede, con los dedos enmascarado, ¿cuántas temporadas cubrió en Mar del Plata? ¿Le alcanzan los dedos en Mar del Plata? ¿Le alcanzan los dedos en Mar del Plata? ¿Le alcanzan los dedos en Mar del Plata? Uh. Mucha, ¿no? Ya, 10, 15, sí. Dicen. Uh, 15, ¿eh? Arriesga. ¿Eh? Fede Quino, arriesga. ¿18? ¿18 temporadas en Mar del Plata? ¿18 temporadas? Chan. Dice Fede Quino. ¿Qué dice? Yo ya, dice, yo ya lo saqué. Sí. En el primer gesto que hizo. Ah, bueno. Lo que pasa es que no me arrancaba la PC. Ah, claro. Dice, el invitado enmascarado es Pachano. ¿Es Pachano? ¿Es Pachano? Dijo que no canta ni baila. Me parece que no. A ver. No es Pachano. Sí. ¿Qué dicen en Instagram? Señor H. En Instagram. Y si no, sáquenme a mí del cuadro que me voy a buscar el teléfono. Pará, voy, voy, voy. Voy yo, voy yo, pará, pará. Arroba Canal 26 Argentina. Quiero ver qué arriesga la gente. Estamos en Instagram. Arroba Canal 26 Argentina. Están arriesgando también muchos y hay varios que ya están acertando en Instagram. A ver. A diferencia de Twitter, la gente de Instagram está acertando. Están en lo cierto. En Twitter están en cualquiera. En Twitter están perdidos. Pero en Arroba Canal 26 Argentina, a ver. En Arroba Canal 26 Argentina. ¿Es político? Le preguntan. Al invitado enmascarado. ¿Es periodista? Ah, periodista político no. No. Y tampoco político. O sea, porque viste que periodista que tal vez hace también, tiene algún cargo. No es intendente. Nada de eso. Porque estaban arriesgando. ¿Es Brancateli? ¿Es Brancateli? No. No. No, no, no. Yo te voy a proponer algo, caro. ¿Qué? Y le voy a proponer al invitado. Yo no lo quiero develar todavía. Yo tampoco. Ah, bueno. Que a partir de ahora empiece a responder con su voz. O sea, no con gestos, sino hablando. ¿Qué te parece? Dale, dale, dale. Y yo le quiero preguntar si usted, enmascarado, participó de algún reality. No, de ninguno. Ay, ya. Yo creo que con la voz ya lo sacamos. Con la voz ya lo sacamos. Ya lo sacamos. Ya lo sacamos, ya lo sacamos, ya lo tenemos. Voy con una pregunta más. Está arriesgando mucha gente. Voy con una pregunta más. Sí. ¿Usted, en algún momento, compartió trabajo conmigo o al revés? ¿Yo trabajé en un programa en el que usted trabaja? Sí, varios años. Varios años. Para ser más exactos, en mi caso, fueron 13 años que compartí con este invitado enmascarado. Ya lo devela. Bueno, en mi caso, fueron 20 años. 20 años y 18 de temporada. Dígame alguno insólito que hayan dicho en Twitter. Uno insólito. Que no le hayan pegado para nada. Desde Tito Esperanza hasta Jacobo Vinograd. Jacobo. Es Gustavo Garzón. Gustavo Garzón. Es Beto Cacela. Beto podría ser. Te voy a decir algo. Claro. Hay varios que ya están acertando. Estoy actualizando Instagram, arroba canal 26 Argentina. Y ya hay como 1, 2, 3, 4, 5. Hay una seguidilla que están tirando nombre y apellido. A mí me parece que es el momento de preguntarle. No es Gustavo Garzón. No es Tito Esperanza. No es Beto Cacela. No es Diego Zuler. No es Tomasito Zuler. No es un gato de Ford. Y es... ¿Quién es el invitado? Por favor. Dígalo usted. ¿Es Daniel Ambrosino? Daniel Ambrosino. Claro que sí. Nuestro queridísimo Daniel Ambrosino. ¡Qué calor con ese antifano! ¿No? ¿Qué los ataron ustedes? Mirá cómo me quedaron los pelos. Dani, claro. Queríamos saber si eras calvo o no. Para que la gente descifre. Pero con esa cantidad de pelos. Imposible. No, 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 no. Hasta ahora problemas con el pelo no he tenido, por suerte. No, queda muy bien el hopo. El señor H lo está implementando. Te estoy copiando, te estoy copiando el look, Dani. A morir. Sí, varias veces pensé en hacerte algún tipo de denuncia, Héctor. ¿De reclamo legal? Sí, claro. Ojo, que lo tengo patentado. El hopo es único. El hopo Ambrosino está patentado. No, pero te voy a decir algo. No es igual, porque Dani lo tiene todo para arriba y yo me lo peino para el costado. Sí, eh. Yo me lo peino para el costado. Y él se hace una cosa así acá rara. El hopo es el de loco por Meri, señor H, no se compare con Dani Ambrosino, que lo tiene hace... ¿Cuántos años, Dani, así? ¿Hace 20 años? No, 20 no. Era flogger en una época. Creo que, mirá, 2005 más o menos. Fue en un viaje a Viña del Mar, que la fuimos a hacer la cobertura del Festival de Viña del Mar, a Chile, siguiendo a Luciana Salazar. Mirá. Estaba el peluquero de ella, Alejandro Alejo Cabello, y me agarró el pelo. Yo estaba muy despeinado, muy desprolijo, ya era un desastre. Y me hizo el corte, en esa época, muy Beckham. ¿Se acuerdan que era todo acá? Ahora, perdóname. Sí, muy inglés. Yo no puedo no detenerme en los detalles. El peluquero se llamaba Cabello, de apellido. Es como el proctólogo seis dedos. Alejo Cabello. Sí, sí. Es Alejo Cabello, claro. Dani, pensé que te habías ido a seguir a Boloco, a Viña del Mar. Otra época. No, no, no. En esa época, mirá, era Rocío Marengo. Estaba muy fuerte conduciendo un programa allá, sobre todo en la época del Festival de Viña del Mar. Y Luciana ese año fue como a pelearle el reinado. Bueno, Rocío creo que había sido reina de Viña del Mar del Festival el año anterior. Y Luciana había ido ese 2005, creo, si no me equivoco, el año, para peleárselo. Se lo ganó. Hubo un quilombo ahí y era una pelea eterna entre ellas dos en ese momento en Chile. Y estuvimos ahí como 20 días. La verdad que fue muy divertido. Era todo muy bueno eso. Dani, ¿esos reinados eran alrededor de la pileta? ¿De esa pileta donde desfilaban las chicas? Claro, y fue ese año que Rocío, porque la ganadora se tira a la pileta. Y ese año, como Rocío no había ganado de bronca, se tiró a la pileta. Y eso fue casi como, no sé, como una ofensa, más o menos. Hubo quilombo grosso con eso, me acuerdo. Qué locura. ¿Se puede contar, no sé si se va a poder contar, pero te lo voy a preguntar, Dani. Después de tantos años dedicándote al espectáculo, en gráfica, en televisión, en radio también, hiciste teatro. Y después de tantas temporadas de Mar del Plata, ¿recordás o nos contás alguna noticia de verano que era todo mentira, que la inventaste vos para intruso, para llenar un día? Necesitarías más o menos 10 trasnoches, por lo menos. Las tenemos, ¿eh? Podés estar todas las trasnoches si querés, Dani. No tengo problema, encantado de la vida. Para nosotros es un honor. Salgo de la radio con Salgueiro en la 990, me vengo para acá y sigo con ustedes. No, no hay problema. Oíme. No, mirá, la realidad es que en todo escándalo, en todo quilombo que hubo en toda temporada, hay una base de verdad y mucho floreo, mucho coloreo de parte nuestra. Pero siempre hay una base de verdad. Se potencia, digamos, eso desde los medios. Pero la rispidez entre... Vamos a lo coloquial que existía siempre, que eran la protagonista del teatro, la primera vedette, con una figura que estaba surgiendo, que siempre pasa algo detrás de los telones. Eso te lo cuentan y ustedes lo potencian. Y sí, me acuerdo, me acuerdo. Por ejemplo, los teatros de revista eran maravillosos. Vivíamos en el teatro de Carmen, en el teatro Atlas. Nosotros instalábamos... Yo me instalaba una carpa y ahí hacía una temporada ya directamente. En los primeros años, vedetísima, fantástica, bravísima, barbierísima. Bueno, todos los espectáculos que hizo Carmen fueron... Eran nada, era un nido de quilombo. Carmen con Cheruti, Nito con Cheruti, Artasa con Moria. Todos esos espectáculos eran maravillosos. Primero que eran exitosos. Épocas que ya a esta altura de la vida ya casi no existen, básicamente. Ni hablar de época cuarentena. Pero toda la época de las vedettes, Silvina Escudero, Paola Miranda, Guidone, Esteves, en esa época Pamela David, Silvina Luna. Estoy tratando de acordarme todas. Adabel Guerrero, Valeria Archimó, María Eugenia Ritó, bueno, Moria, Carmen, Georgina Barrera, Celina Rucci. Uy, Celina, sí, Claudia Fernández, me acuerdo, también. También, también, Claudia. Emilia Tías pasó por el Teatro de Revista con Cheruti, con Reina Rich. Nicole también. Un montón, un montón. Épocas hermosas, divinas, divertidísimas, de mucho trabajo también. Dani, donde también se demostraban los talentos, porque eran chicas lindas, chicas monas del momento, que subían a un escenario para empezar a mostrar las cualidades en el baile, en la actuación, en la presencia escénica y todo, de la mano de gente muy importante en la época, como Carmen, Nito. Había muchas que no sabían hacer nada. Claro, bueno, eso te iba a preguntar. Muchas supieron seguir una carrera por otro lado, más allá del Teatro de Revistas, y otras quedaron en el camino, y encasilladas en eso también, en el tema de la chica linda del Teatro de Revista. Sí, bueno, pero está bien, es un clásico, y además está, a ver, no está mal. Muchas veces piensan que eso está mal, y la verdad que no. Hay muchas que hicieron una carrera, siendo chicas lindas de Teatros de Revista, teniendo muchas temporadas, siendo el teatro un género exitoso. Yo siempre les decía a todas, por ejemplo, a ver, vos podés ser muy quilombera, podés pelearte con todo el mundo, pero si sobre el escenario y en el teatro demostrás, y tienen un éxito todo el tiempo, la carrera tiene un aval ya legítimo, o sea, la gente va a verte lo que haces en el escenario, y después compra los quilombos que se ven en la televisión. Son dos cosas que van paralelas y que en algún momento obviamente se juntan, pero una cosa no quita la otra. A ver, Susana Jiménez. Susana Jiménez, una exitosa absoluta en todos los espectáculos que hizo, y tiene una vida llena de quilombos, ¿o no? Claro, 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 claro. Pero hay personalidades y personalidades. Hay personalidades y personalidades y personalidades. Sí. Y es un quilombo y un escándalo tras otro, pelea mediática tras otra. Sí, pero yo pienso que son pocas las que, como Susana, Moria, pueden tener todos esos escándalos, igual siempre salen relucientes. Pero te quiero preguntar, ahora te vamos a hablar y te vamos a preguntar sobre los escándalos de la semana, pero te pregunto con tu mirada periodística, ¿cómo va a ser la temporada de verano? ¿Y hay temporada de verano post-pandemia? ¿Cómo lo ves vos? Qué difícil. La verdad que lo veo muy difícil. Es algo que en la radio lo hablo y todo el tiempo lo hablamos fuera del aire también con Adriana Salgueiro, que está desesperada por volver a hacer teatro, como todos los artistas, obviamente. Y la verdad que yo lo veo muy difícil. O sea, todavía no hay un protocolo aceptado como para poder volver a la actividad artística, y siempre dicen que va a ser lo último que se habilite para volver a hacer. Y después con todos los cuidados necesarios, o sea, la distancia social, el hecho en sí. O sea, sobre el escenario no va a poder haber, como existían las revistas de antes, con 40 personas en escena. O sea, imposible, imposible hacer un cuadro musical para lo que es un género de revista o un musical, imposible. Ya eso no se puede realizar. Van a ser, en todo caso, espectáculos con algunos personajes con distanciamiento social. Pero el problema también es la gente, ¿no? La gente, primero es el miedo que va a tener la gente, quizás, de encerrarse en un ámbito donde puede haber muchas más personas. Primero tenemos que pasar ese filtro. Después, que se cumpla también el distanciamiento social. Imagínate que una sala teatral que pueda tener, no sé, ponele, 400 localidades. Lo que se está comentando es que, por lo menos, tiene que haber dos butacas en el medio entre cada pareja que vaya. Digo, ya reducís a la mitad de espectadores. O sea, que solamente podrían entrar 200 personas de las 400 que podrían entrar haciendo una sala llena. Imagínate que los valores tampoco se pueden ser excesivos. La gente tampoco tiene mucha plata o no la puede gastar. A ver, vos vas a dar fe. O sea, todo es muy complicado. La última temporada, perdona, Caro, que le repregunto esto a Dani. No, está bien. La última temporada yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rottenberg. Y la última temporada, y la anterior también, fueron muy malas en Mar del Plata. Fueron muy malas. Ya venía cuesta abajo el tema del teatro. Ahora, con esto que vos decís, claro, ¿cuánto tenés que cobrar la entrada para que para el productor sea rentable montar un espectáculo? Por eso te digo, primero, va a ser un espectáculo con muy pocos integrantes. Entonces, yo me animo a pensar que puede ser una comedia con algunos personajes, cuatro o cinco a lo sumo, no creo que mucho más que eso, que no tengan mucho contacto entre ellos, mucho acercamiento. O alguna comedia dramática también podría llegar a ser. Primero, que igual la gente quiere divertirse. Yo creo que no está con el ánimo de ir a ver un espectáculo, un drama. Yo no sé, hoy por hoy no sé si estaría como para hacerlo. Pero tenés que pensar básicamente en que sean pocos actores, que el ingreso de plata por entrada vendida sea poder dividirlo entre esos actores. No te olvides que después hay que descontar Argentores, Sadaí, bueno, todos los impuestos que hay que hacer. La sala se lleva obviamente un porcentaje de las entradas. O sea, es un negocio hoy por hoy muy complicado que no sé si es tan rentable. Te saco de acá, Dani, porque cualquier productor que nos esté viendo va a apagar la tele o va a cambiar de canal, porque se le viene negra la temporada, ¿no? Hasta el más optimista. Sí, pero no es algo que no estén pensando ellos. Claro, no, están considerando todas las alternativas posibles, eso lo sabemos. Pero quiero hablar con vos de los escándalos de esta semana, los escándalos en materia de espectáculos, porque hay muchos. No se para de hablar de Maradona. Maradona, está Charlotte Canige en el medio, está Mariana Nanis, y te puedo seguir nombrando todos estos personajes, ¿no? Que están melodeando en la semana. Pero, Dani, ustedes tienen mucha información acerca de lo de Maradona y de lo que va a ser la serie de Maradona, que expusieron también estos famosos 14 artículos. Va a ser, la verdad que va a ser un tema ese, ¿no? Porque, bueno, hoy leían en Intrusos, y la información la había comenzado a la mañana en IDT, con Andino Luis Ventura, que tenía la información. O sea, como que Maradona se hacía responsable de cada uno de los capítulos de la serie de Maradona, donde la dejan muy mal parada a Claudia, donde lo involucran, por un lado, también a Guillermo Coppola, donde están involucradas, obviamente, también las hijas de Diego y de Claudia, Dalma y Janina. Pero lo hablaba, por ejemplo, yo puse la noticia en Twitter, y en un momento me contestaba Martín Leguizamón, otro abogado muy importante, y me decía que por más que Diego firme que él pone y garantiza que la información es verdadera y por más que él se haga responsable, Claudia tiene todo el derecho de hacer un juicio por sentirse, sentir su imagen dañada y puede ir tranquilamente, por más que Diego haya firmado lo que haya firmado, no solamente contra Diego, sino también con la productora, o sea, Amazon, en este caso. O sea, el juicio se lo hacen igual, y el juicio, me dijo Leguizamón, lo ganan, pero facilísimo, es un juicio que ganan de acá a la China. Lo que pasa es que la productora, ¿qué es lo que piensa? Digo, es una serie que se va a vender a nivel internacional, quien no conoce a Maradona, tiene todos los condimentos, la verdad que tiene todos los condimentos para el escándalo, y por más que ganen mucha plata, el juicio también va a ser proporcional a la plata supuestamente que van a ganar. Déjame agregar algo, que también el presidente, la serie que está transmitiendo Amazon, marca un precedente en la calidad actoral y en la calidad de producción que va a tener la serie de Diego, porque es de la misma plataforma. Esto, o sea, nos hace pensar a que tiene un dejo de verdad todo. Bueno, lo que pasa es que ahí la verdad es según el protagonista que te la cuenta, o sea, en este caso, ponele que sea Maradona el que te cuenta la historia, que, bueno, dice que Claudia le robó, le habría robado plata, que habría comprado siete departamentos, que ya está demostrado que no es verdad, nunca compró siete departamentos en esa época. Compró, sí, un departamento, ese departamento se vendió, después con esa plata volvió a comprar otro departamento, ese departamento se volvió a vender, y así se hizo una sucesión de compras y ventas, nunca fueron siete departamentos al mismo tiempo ni nada que se le parecía. Pasa que, bueno, también la información que dan los abogados de parte es conveniente a la parte que le conviene a Maradona, después está Fernando Burlando, que es el abogado de Claudia, después está el doctor Dragani, digo, hay muchos, Matías Morla también en el medio de todo esto. Pero también es una guerra de abogados en el medio, no solamente es Claudia, es Diego versus el resto, es todo, para nosotros divino, ojo, es el requisito de la vida. Y vos te pensás que no va a ser un éxito la serie, o más allá de todo esto que hablamos, pero todo el mundo va a querer ver esa historia sea totalmente fiel o no, porque en definitiva también el público es menos exigente, viste, en ese sentido de la rigurosidad. Bueno, señor H, también hay algo que me lleva a comparar con esto, que es el tema de Mariana Nanis y del pájaro Canigia, que es un divorcio controversial, que no podrán desligir cosas, como fue la compra también de un departamento, ahora de Mariana Nanis, en Miami. Contame eso, Dani. Sí, lo que yo tengo como información es que en realidad supuestamente Mariana vendió un departamento que tenía en Miami. Hasta donde yo sé, los Nanis tienen dos departamentos en el edificio Alexander. De hecho, yo estuve parando en ese edificio y a mí me mostraron... ¿Estuviste en el del pájaro y Mariana Nanis? ¿Estuviste en el departamento de Mariana Nanis? ¿Qué nivel, eh? No en el departamento, pero sí en el mismo edificio. Claro. Es Collins al 5.000, más o menos. Ah, qué buena habitación. Una cosa así. Y los departamentos son muy lindos, pero a mí me dijeron que estaban muy abandonados, que no pagaban las expensas. En ese momento, te estoy hablando del año pasado, quizás ahora regularizaron todo el tema. Tenían muchos problemas porque debían muchas expensas, imagínate, expensas en dólares, con el dólar a todo lo que está acá en Argentina. Es una fortuna. Bueno, según lo que me dijeron a mí, Nanis habría vendido uno de esos departamentos, eran dos, en el edificio Alexander. Por eso uno de los hijos se llama Alexander. Mirá. Y lo habría vendido sin el consentimiento de Canijas, que no sé cómo habrá hecho ese trámite. No sé si es legal, no sé si estarían a nombre de Mariana solo. Tampoco sé eso, exactamente. Pero ahí tenés otro quilombo también, porque todavía no hay una división de bienes de ese matrimonio. Claro. Y está fresca todavía el amor-odio, ¿no? Porque eso también es como el condimento especial. Odio. Odio. Ahí ya no hay amor. Ahí ya no hay amor. No hay amor. De parte de Mariana tampoco, perdón. Yo no sé si... Mirá. ¿No son estas personalidades que pueden llegar a volver en cualquier momento? ¿O no? No. Mariana... Yo creo que Mariana volvería simplemente para cuidar el patrimonio, nada más que por eso. Y el pájaro ya sabemos que está con otra chica, con Sofía Bonelli. Sí, bueno, no. Hoy está en pareja, ¿no? Pero no sé, yo te digo... Hoy te tendría que decir, Héctor, que no. Mañana no sé qué no te pasará. Quizás es más importante el patrimonio y no perder tanta plata que la felicidad que pueda tener cada uno individualmente. Escuchame, y se pueden llegar a acuerdos también donde puertas para adentro hay una vida y se muestra otra, obviamente. Oíme, te pregunto... Mariana, dale la plata que ella cree que le corresponde y se queda tranquila, olvidate. Claro, claro. Te pregunto sobre la posibilidad de... Bueno, ya es un hecho la vuelta del Cantando por un Sueño que va a tener en la conducción a Debrito. Hoy se confirmó también Laura Fernández. ¿Qué más sabes, Dani, de la vuelta de Tinelli puntualmente a la tele? Porque esto del Cantando fue como una especie de urgencia que salió en las últimas horas, se cerró muy rápido, empieza al aire. Pero ¿y Tinelli? ¿Y el bailando? ¿Cuándo? Tinelli hace poco, creo que la semana pasada, puso un tuit con la fecha 21 de septiembre. Y un corazoncito y aplausitos o algo así. O sea, lo que nosotros pensamos, que he confirmado, igual no hay nada. Quizás la vuelta del bailando sea para esa fecha. Pero, a ver, está todo atado con alambre. Pero, perdón, es el día que arrancamos el año pensando que volvía a fines de marzo, después pasó a abril, después surgió obviamente el DNU, la cuarentena, después era fines de junio, después era principio de julio, ahora que ya estamos 9 de julio, 21 de septiembre, y quizás el 15 de agosto te dicen que es el 10 de octubre, y el 15 de septiembre te dicen que no vuelve nunca más porque se fue el año. Claro, puede pasar. No hay manera. Mientras no haya un protocolo, no hay manera. Porque una cosa es el cantando donde Angelito de Brito puede estar en una punta y Laurita Fernández en la otra, y no se tienen por qué juntar. Los cantantes pueden estar tranquilamente a dos metros, no tienen por qué estar cerca. El grado también puede estar separado. Digo, no es lo mismo que un bailando donde se hace más difícil por la coreografía, donde es muy difícil hacer un ritmo, un rock, sin tocarse. O sea, es mucho más complicado los ensayos y todo. El cantando ya es otra cosa. Me parece que es mucho más viable. Por eso me parece que ahí... Lo que me extraña es que de repente, ¿por qué no lo conduce Marcelo directamente? Claro. Eso. Bueno, Ángel es muy buen conductor también. Lo veo en el ciclo. Con Laurita, muy buena dupla. Ellos tienen muy buena onda también. Pero, Dani, ¿te animás a participar? Va a estar muy bueno. Y va a estar muy bueno, ¿sabés por qué, chicos? Sí. Porque la gente quiere entretenerse. Claro. La gente quiere divertirse y necesita a la noche ver lo que es, en este caso, lo que va a ser un show, seguramente va a ser impresionante, de gente cantando, el jurando haciéndole una devolución, destruyendo, criticando, matando a alguno que cante mal como perro. Y va a ser divertido eso y la gente va a estar atenta a eso. La gente hoy necesita show, necesita diversión. ¿Y te animás a cantar, ya que la gente necesita show? Yo te voy. El canal no creo que me deje. Yo te voy. Lo que pasa es que soy un riesgo, porque al primero que me diga al que canto como un perro, que es verdad, lo puteo de arriba abajo, me echan. No, pero aparte vos conocés infidencias de esas personas, de casi todos los que van a estar ahí. Creo que el jurado, una del jurado creo que es Karina la princesita. Sí, la primera confirmada. Todos los romances del Kun Agüero. Olvidate, ¿me llegas a decir algo? ¡Va la ligazo! Saca la lengua, Ambrosino, taca, 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 taca. No, pero por eso te digo. O sea, me llega, yo voy. Agarrate. Vale todo. Agarrate. Vale todo. La primera de cambio, pero te tiro un carpetazo que no te das una idea. Vos, Karina, vos me pones esa nota. ¿Cómo me vas a poner esa nota a mí? Ah, Karina, me clavaste un cero. Pero bien que con el Kun Agüero y Yanina Maradona. Y ahí le empiezo con todo el circo y todo. No queda típtere con cabeza. Claro, no. Dani, te llevo a tu vida personal y profesional. ¿Cómo es que te terminás dedicando al periodismo espectáculo? Puntualmente y en la tele, porque yo sé que venís de la gráfica. Pero, ¿cómo te lleva para ese camino? ¿Te llevó la carrera, la profesión o lo elegiste vos? No, no. Me llevó la profesión. Yo trabajaba en la revista Flash. El director era Tito Jacobson, el hermano de Jorge. Conducía el noticiero de Telefe en su momento. Y yo empecé a trabajar ahí escribiendo notas más sociales. Tenía que ver más con lo social, con lo solidario, ese tipo de cosas. Y un día, me acuerdo, no me voy a olvidar, fui a hacerle una nota a una nenita que necesitaba hacerse un trasplante de corazón y pulmón, si mal no recuerdo. Y el sueño de la nenita era ser modelo. Una nenita, siete años, un amor, cosita hermosa de mi vida. Después falleció, con el tiempo lamentablemente falleció. Entonces, en ese momento, Tito me da para hacer esa nota. La nenita esta. Y el sueño de la nenita era, si no me equivoco, se llamaba Florencio. Quería ser modelo. Yo me contacto con Anamá Ferreira, que tenía la escuela de modelos, y le cumplimos el sueño. Era estudiar como modelaje, era como desfilar, jugar a hacer poses para sacarse fotos y todo. Entonces, era la nota con ella, la nota con Anamá. Y a partir de ahí, me fue llevando más para el lado del espectáculo y termina siendo espectáculo. La revista cierra y Tito Jacobson se va como subdirector del noticiero, en la gerencia del noticiero de América. Se va con Mario Gavilán, que era director en esa época también de Crónica, y ahí empiezo a trabajar en el noticiero de América. En aquella época, te vas a acordar, estoy hablando ya de la prehistoria, CBN antes de ser A24. Perdón, Dani, ¿tu primer nota en el mundo del espectáculo fue a Anamá Ferreira? En gráfica, en esa, digamos, ya con el tema de espectáculo, sí. Pero mi primera nota publicada fue a Mónica Kandanvers. Mirá. Siempre relacionado con el noticiero. Oíme, y te adelanto un poco la película, porque Ambrosino... Y después sigo a Intrusos, América, Intrusos, ahí inmediatamente. Eso fue en el 99-2000. Hablando de Intrusos, porque Ambrosino, le cuento a la gente, es el único del staff de Intrusos que está desde el primer día. Además de Real, es el único que está desde el primer día. Tenés todavía... Me falta liquidarlo a Real y quedo como yo el único. Que es el único. Tenés ese récord. Claro. Pero, ¿cómo llega la propuesta de Intrusos? Bueno, yo estaba trabajando en el noticiero de América con Tito, hacíamos un programa de espectáculo en CBN, como es con Luis Pedro Toni y Marcela Pacheco, después con Luisito Piñeiro, y se empieza a armar Intrusos. Porque Rumores, que estaba en América, se estaba pasando al 9, a Canal 9. Se empieza a armar Intrusos, y Julián León, junto a Anita Guevara, con Liliana Parodi, que era la productora general en ese momento, Julián me llama, le pide permiso a Tito, y me pide para hacer Intrusos. Y me mandan, como prueba, hacer una nota con Gerardo Sofovich. ¡Uy, tranquilo! Tranquilísima la prueba. ¡Qué bautismo, ¿no? Era la prueba de fuego. Imagínate que si no pasaba esa prueba, era caput. Claro. Y me fui a hacer a Gerardo Sofovich. En esa época, como lo dije yo a principio de año, cuando arrancaron los 20 años de Intrusos, era la mano que hablaba, solamente se me estaba mi mano. O sea, era esto. Era otra nota. La cara no salía. Gerardo estaba comiendo en el corralón. Paso, pido permiso, qué sé yo, hablo con Guillermo. No, a Guillermo. Le van a pedir a Gerardo a ver si quería hacer la nota. Él tenía su mesa, estaba rodeado de todos sus amigos, y no se levantó de la mesa. Yo me arrodillo ante Gerardo Sofovich, hago la nota, me da la nota. La nota, la verdad, yo estaba cagadísimo en las patas. Imagínate. Era Gerardo Sofovich en su esplendor. Primera nota, que era como la prueba de fuego para Intrusos. Y finalmente, bueno, quedó bien la nota. Y ahí empecé. Y ahí arrancamos con las notas y todo, y ahí empecé a hacer las notas. Qué bien, Dani. Mirá dónde estás ahora, 20 años después. O sea, un carrerón hiciste en el espectáculo. Y fuiste referente para muchos. Yo soy una de esas. Que era, bueno, seguilo a Dani. Dani, fueron los pasos, las indicaciones a mí. Fueron, seguilo a Dani. Tampoco para tanto. No, no, de verdad, fueron esas indicaciones. Fíjate lo que hacen ellos y hace eso. ¿Cómo, cómo? Claro, fueron las indicaciones que tuve cuando empecé como cronista. Fíjate lo que hace Dani y lo que hacen ellos y seguilos. Así fueron las indicaciones. Yo trabajaba con Carlitos Monti y con Vero Varano en Magazine. ¿Te acordás? En Informadísimos. Sí, sí, claro. Y ahí entonces, bueno, hace lo que hacen Rafa y Dani y seguilos. Pablito Layos también. El pasado, te voy a decir, Caro, pasé tu nombre cuando estaban viendo si hacían una especie de casting para tomar una cronista femenina para hacer notas para intrusos. Qué lindo, mirá, muchas gracias. Mirá lo que me vengo a enterar hoy, ya conduciendo el Canal 26. Gracias, le mandamos un beso grande a toda la gente de intrusos. Mantén y dale vara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dani, un placer tenerte, te vamos a comprometer para más adelante, porque aparte salís de la radio y podés estar con nosotros, así que en cualquier momento te volvemos a llamar. Y Héctor tiene que estar en los 20 años de intrusos, que no sé cuándo lo vamos a festejar. Vos sabés que yo intercambié un par de mensajes con Jorge Real a principio de año y obviamente iba a estar invitado, pero bueno, pasó el coronavirus. Yo creo que el año que viene hay que festejar ya los 21 años, Dani. Ya no es más redondo. El 2020 ya lo tenemos que pasar por arriba, olvidarnos del 2020 directamente y pasar al 21. No se cumpleaños, no se festejan aniversarios, todo se pasa directamente al 21, olvídate. Apoyo la emoción, eh. Dani, gracias por estar con nosotros esta noche, che. Gracias a ustedes, chicos. Muchos éxitos. Un abrazo grande. Daniel Ambrosino, nuestro invitado enmascarado, amigo, periodista. Compañerito. Compañerito. Y además es un fenómeno, Dani, eh. Es un fenómeno. Su genio. Es una muy buena persona, Daniel. Y además es un fenómeno en el periodismo, porque ciertamente, yo le pregunté esto cuántas historias son quizá inventadas, pero bien lo que él contestó, porque muchas de las que después terminaron siendo títulos de diarios y de portales de internet, surgieron por la investigación de un Daniel Ambrosino, eh, que estaba en el lugar de los hechos. Vos también fuiste cronista, Carlos, sabés que el germen de la noticia es el que está en primera persona viéndola. Sí, buscar el detalle, la creatividad de uno para encontrar qué es lo que puede llegar a ser nota, porque muchas veces... Gracias.